Es que se tiraron... Chacho, yo me tiré para donde tú estabas y yo que se tiró para el otro lado. Oíste. Sí, por eso me tiré para donde tú. Yo tiré, yo tiré el antiaéreo para allá. Y por eso tú lo viste. Yo tiré el antiaéreo para allá porque ellos fueron a heavy-villa del tipo ese que tú tumbaste. Sí. Está peor que una computadora vieja. Aquí estamos tú. ¿Qué es, Tito? Me voy a quedar en el aire para coger la bandera de esa, con una bandera de esa. ¿Qué es, Tito? Tito. ¿Qué es, Tito? No. ¡Gracias! Necesitamos coger otra bandera de esa Necesitamos coger otra bandera de esa ¿Me pueden coger esa bandera? ¡Gracias! 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 ¡Me mató el cabrón! ¡No se mueran! ¡No se mueran! ¡Que voy a coger la otra bandera! ¡No se mueran! no se mueran por favor no se mueran ayuda cabrón tu me ve lo que yo estoy haciendo no se mueran el título escopeta tuya irá la isla encontré aquí hay un montón de pistolas aquí hay un montón de pistolas y aquí están las balas y aquí están las balas y aquí hay un montón de pistolas ahí están abajo y aquí hay un montón de pistolas en y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos para arriba, vamos para coger Hay que irnos para allá arriba Mira, tenemos gente aquí al lado Tenemos gente al lado izquierdo Ahí viene gente No voy a pegar Lo tumbé Lo tumbé, lo tumbé Viene a matarme, viene a matarme Me voy a matar Dame Chavo, para comprarme un Gevaiver Y ya no es todo Vale, veanme ahí Yo tengo una idea como subir Vengase, vengase Siganme a mí, siganme a mí Bro, come here, come here No, no, listen to me, bro Can you listen to me? Can you listen to me? Oh, oh, no, no, no No, no, no No, no No, vamos para allá mismo Para donde tú vas, para donde tú vas Para allá arriba, para allá arriba Para las zonas Me llegaron, me llegaron Están arriba Ya, me cago la hostia Mara, mala mía Arriba, allá arriba Donde tú subiste la soga ¿Qué te subiste con la soga? Cúrate, 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 cúrate Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo Al lado izquierdo de Jokel Al lado izquierdo de Jokel Ahí mismo Ahí adentro, están ahí No, están aquí adentro Ahí mismo, a la izquierda Aquí Suban para arriba Suban para arriba Suban para arriba Ustedes están bien Suban para arriba Cúrate Están bien manos Cabrón Están bien, bien, bien Sí Por ahí Tiene que ver Tiene que ver Esa puerta Claro Cúrate, cúrate Jokel Cúrate, cúrate Jokel Ayuda, cúrate Jokel Ayuda, cúrate, cúrate También, también, también cargar la pistola Regalga Escudo, escudo, escudo Escudo, escudo Regalga Uy, el team El team de la muerte Gracias a mi Yo velando a Jokel Yo velando a Jokel Yo recarga Bonte escudo Recarga, bonte escudo Y yo que la he haciendo me caso, cabrón No, si no te digo recarga o escudo, cabrón El cabrón quería salir sin escudo, cabrón Se asomó Y el tipo vino y venía por la ventana así Y de repente vino un Jokel y se escondió Y se puso escudo Si no Chacho, le tira yo Que le tira Lo conozco Anda con mala juntilla